Y Vox ha tildado al gobierno de Reo de ETA y el separatismo catalán. Bueno, es una realidad, ¿no? Es con ellos con quienes ha pactado. Lo que decía antes la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, tiene toda la razón, en un acto público, en la entrega de un premio a uno de los policías, el policía le recordaba al ministro del Interior que están quitando autoridad a la policía para dárselo al criminal, no vaya a ser que se enfade. Lo escuchábamos ayer mismo en este programa. Lo que ha dicho la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, cuando ha dicho que los hoteles se van a convertir en comisarías por la cantidad de datos, con lo cual se van a cargar el negocio del turismo, que van a pedir a quien quiera alojarse en un hotel. Sin embargo, estamos trayendo, pero en manadas, en auténticas manadas, inmigrantes ilegales, sin datos, sin saber qué delitos han cometido, sin saber en qué estado están psíquica y físicamente, que traen también enfermedades físicas, en fin, una serie de cosas. Con lo cual, uno lo que ve es que el delincuente tiene todas las garantías y, sin embargo, la policía, que es quien tiene el mandato de ejercer la fuerza física cuando el delincuente no se arredra, resulta que está desprotegida. Tiene que hacer casi un análisis dafo antes de sacar la pistola para ver oportunidades, ventajas, desventajas, claro, en milésimas de segundo, pues eso no tiene ningún sentido. La ley no está amparando, la policía está amparando al criminal. La presidenta, como siempre, es cristalina, es clarísima, todo el mundo lo entiende. Yo lo único que añadiría a lo que ha dicho es que, miren, pagamos impuestos, pagamos impuestos todos. ¿Y por qué estamos pagando impuestos? Pues para tener unos servicios públicos que nos protejan de los delincuentes. Es ahí donde hay que hacer realmente hincapié. De acuerdo que la policía tiene que tener medios. Si le quitas los medios a la policía, le estás quitando la función que tiene que tener la policía. ¿Qué objetivo tiene esto? Lo que os estaba comentando. Si no tiene ningún objetivo, ni más ni menos, que el momento estelar de ciertos tipos de partidos herederos de lo que está ocurriendo en Venezuela, que ellos mismos lo gestaron allí y que están trayendo esa ideología. Pero no es solamente eso. Mira, yo te digo ya en las campañas electorales que desgraciadamente no podemos ejercer en libertad. A cuatro horas de Madrid no hay libertad de expresión, no hay libertad para estar en la calle exponiendo tu propuesta. La realidad es que si no interviene la policía probablemente te maten a palos. No con un tiro, sino a palos. Con patadas en la cabeza, con puñetazos, con botellazos, con mesas, sillas que te lanzan. No, no estoy exagerando, es la realidad. Basta que entren en mi tuit y pueden ver imágenes reales, que por cierto, ahora mismo están todas ellas denunciadas y estamos yendo a los juzgados declarando todo esto. Pero la realidad es que si no hay una fuerza pública que te protege, el delincuente que está elaborando esa ley de seguridad ciudadana va a estar libre para poder agredirnos de manera que nosotros en Guipúzcoa, en la calle, no podamos proponer nuestro plan, nuestro problema. Que la gente luego elija libremente. El problema es que no hay libertad. Y es el criminal el que está dictando esa norma. ¿Por qué? Porque ejerce la violencia en la calle. Es la realidad. Es la realidad. No es algo del pasado. Otegi no ha dejado de ser terrorista. Ahora mismo no mata. Pero él ahora mismo a sus hordas le dice, mira, en Azpeitia, en Mondragón, en El Goyerri, en Tolosa, que no entren, que no entren, y si entran, y si entran, hay que repelerlos tirándoles botellas y se caen, les pegaremos una patada, una patada mal pegada, te mata, te mata. Entonces, si la policía resulta que no va a poder, es decir, si hay un desacato a la autoridad, como dice esta nueva ley de seguridad ciudadana, hay un desacato a la autoridad, no está penada para... O sea, ¿usted se cree que tirando bombones se consigue parar a alguien que te quiere matar si puede? Lo que pasa es que esto no solo afecta al norte de España, afecta a toda España. Al final es un problema, no, no, contra la policía privada. Yo, mira, yo esto lo veo populismo total. O sea, vamos a ver, mientras los policías tengan, repito, escudos, armas, caballos, armas de fuego, porras, de estos tanques de agua, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, perdón, eh, perdón, protegidos estamos. Otra cosa es que haya voluntad de proteger, que yo creo que la hay, ¿vale? O miedo a que se hacen no sé qué coño, pues no, eso. Y otra cosa, que haya efectivos suficientes para proteger. Porque, por ejemplo, ayer vimos, no sé cuándo fue, en un estadio de fútbol, que vinieron cuatro vándalos de esos belgas y montaron la de Dios. ¿Por qué se permite eso? ¿Por qué no se les pone a eso? ¿Por qué crees? No, 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 perdona, pues porque yo creo que no tienen efectivos. ¿Por qué? O porque no hay órdenes claras, pero ¿cómo cojones? No hay órdenes. No será que la ley no les ampara. No será que la ley no les ampara. ¿Pero cómo que no les ampara? Claro que les ampara. Mira, tú estás haciendo actos vandálicos en un lugar privado, que es un estadio de fútbol, lo que sea, estás arrancando las cosas, tirándoselo a las familias, no sé qué. Bueno, pues ahí, la recharcha, ¿qué pasa? ¿Dónde coño estaba la recharcha? Si es que cuando, cuando... No, no, perdón, perdón. ¿Por qué crees? ¿La sánchez no es buena? No, no, si no digo que sea mala. No quiere intervenir. Es que los, yo creo que estos son temas de negligencia, de órdenes, de cosas que no se dan... En toda España. O sea, es un virus que se ha extendido a toda la policía. No, no, es que... O sea, no es un tema, es un tema que de repente es un virus que... No, 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 no. Se ha extendido en toda España. Pero probablemente, pues no pensaron que iba a ocurrir eso, no lo dieron, no sé qué, pero es que... ¿Cómo es que no les dieron? Pues no lo sé, no lo sé, habría que estar allí, pero mira, que me estoy enrolando con esto. Lo que te quiero decir es que... Yo quiero que me expliquéis, es que habéis dicho... Yo es que hay una cosa que ha dicho Isabel que no la he entendido muy bien. ¿Por qué dice que los hoteles se convierten en comisarías? En comisarías. ¿Por qué? Porque hay una nueva ley. Te hacen una ficha. Porque el ministro de Interior quiere pedir una serie de datos a la hora de pernoctar, tanto en un hotel como en un piso turístico. Porque ahora mismo, cuando llegas, tienes que dar tu DNI y en muchos sitios, y no solo en España, tienes que decir a dónde vas, con quién te vas a ver, y no sé qué. Por ejemplo, si vas a Estados Unidos, de turismo, tienes que decir con anterioridad a quién vas a ver, dar unos datos de no sé qué. Pero siendo español, no siendo estadounidense. Sí, sí, pero quiero decir que aparte del DNI, que lo tienes que dar, y ya saben quién eres, ¿qué más te van a...? No puedo darte ese detalle, porque no conozco detalladamente la ley, pero Juan de Dios antes ha dicho, es que nos van a pedir no sé qué. Pero sí conozco la ley. Sí, hay una nueva ley en la que están pidiendo estos datos. No hay ley, será una idea de alguien. Sí, es como la ley de seguridad ciudadana. Una idea de alguien, vale. Pero es como lo que estamos discutiendo hasta ahora. Y depende del Ministerio de Interior, de Marlaska. Es una propuesta. La ley de seguridad ciudadana es una propuesta. Todavía no está votada. Pero ya ha dicho Podemos que no la va a apoyar. Bueno, efectivamente. O sea, estamos hablando todavía de propuestas que están haciendo. Entonces, una de las propuestas, que no la conozco exactamente en detalle, es, hablaban, vamos, de millones de datos de registros que van a tener que pedir, porque en los hoteles, pues poco más o menos, que vas a tener que decir desde, bueno, pues no sé qué datos, pero una barbaridad de datos, que los hoteles están diciendo, oiga, que yo no puedo perder tanto tiempo, y luego el almacenaje de todo eso, los datos, quién los va a custodiar, toda la historia. Y, sin embargo, estamos metiendo todos los días, pues, no sé, mil inmigrantes ilegales. Y no sabemos ni siquiera la edad que tienen. Entonces, los hoteles, comisarías en hoteles. Entonces, lo que está diciendo es, los hoteles en comisarías, porque te piden lo que en una comisaría, en todo caso, le pedirían al delincuente. Y, sin embargo, las comisarías, pues, las están convirtiendo en hoteles. Recuperamos. Recuperamos.